Barney es un dinosaurio que vive en nuestras mentes o parece que es ahí. MMM mierda donde estará, no hay forma de entrar aquí debo buscar otra entrada. Mierda está muy oscuro pero por ti todo lo puedo, saltito sensual. La puta madre está oscuro, pero veo la luz más al fondo. Pero que mierda es estoy donde estoy, que es eso de arriba. Pues ni modo a subir o como dicen los gringos, ni modo y chon a subir el chon. A la puta madre que mierda son, me la van a pelar putos con mi sensual espada, sasen toda la boca chupenme mis huevos elficos. Estuvo muy fácil, no hay nada aquí solo esa madre amarilla, es mejor que suba a ver que pasa magia magia pokémon putos xd. Me cago en la... ¿Dónde estoy? No veo nada mierda me quieren violar. Mierda se prendieron las luces pero aún así no hay nada aquí, escucho algo no tan sensual. Te va a cargar la verga puto, no sabes en donde te metiste yo soy tu lado no sensual jaja. Además puedo volar, soy el koku putos. Mierda yo solo vengo por mi sandwich, y todo este desmadre que debo pasar sasen toda la boca puto. Yo soy más fuerte que tú y te debo confesar algo, yo me comí el puto sandwich. Hijo de tu puta mausera, ¿vas a querer no haber nacido? Hora de la trampa madafakas, toma testículos de fuego para todos a aquí. Mi sandwich no o o o o o o o o kubu. Bueno amigos espero y les haya gustado, el canal del creador está en la descripción, y la música y efectos usados en el vídeo la página, de donde se sacaron todos estos está en la descripción. Espero y dejemos a los 40 me gusta, suscríbete y comenta adiós.